¡Gracias! 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 y los carboneros esta noche tiene mucha feina los carboneros ¿es que sí? ¡Hola! Una mica de paciencia que ya están arribando los Reis, los tenemos aquí ya han llegado Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El rey de Espar, el rey de Espar, Barcelona. El rey de Espar, el rey de Espar, el rey de Espar. El rey de Espar. El rey de Espar, 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 el rey de Espar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva las nenas de Barcelona! ¡Sacmeu el rey net de Maltaçat! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Guau! Estas dos están paradas. Le gusta apuntar esto, pero no es un pano. Mira, mira. ¡Para la sopi! ¡Oh! Ahí va el regalo para la sopi. ¡Hola! ¡A falta de nariz! ¡Man! ¡Vamos! ¡Garrón! ¡Qué tal! ¡Adiós! ¡Botí, botí, botí, kibungi, carmesca, botí! ¡Amenos, botí! ¡Botí, botí, botí, kibungi, carmesca, botí! ¡Carnel, por su gol! ¡Adiós! 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 A ver, a Maric Tac Burgos. ¡Adiós! ¡Para quién ves! Me parece que no se ha ido claro, ¿eh, señoras y señores? ¡Parece la música, por favor! ¡Parece! ¿Vale un carnal aquí o no? ¡Sí! ¡Totos dos teos de torno! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí carameros! ¡Aquí! 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 ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡Se nos pasa nada! ¡Popi! ¡Ya han acabado! ¡Aquí! 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 Gracias.